Hola, Ramiro. Buenas noches. Alejo, ¿cómo estás, hermano? ¿Bien o qué? Está delicia volverte a ver, hombre, ¿ah? Muy escaso, estás muy escaso, Alejo. Mucho tiempo invertido. Señor. No les cuento cuánto hace que estoy detrás de Ramiro para poder concretar este encuentro maravilloso, pero es una delicia, es una delicia tenerlo por aquí y más para hablar un tema como este, energía y corazón para construir sueños. Ramiro, qué delicia, hombre, qué delicia que estés acá. No, el placer es mío, Alejo. Gracias por invitarme. Te sigo, te veo los lunes y los jueves. Ya, eres una gran celebridad. No me impresiones de esa manera. Así decía un profesor mío. No me impresiones de esa manera. No, Alejo. Has hecho un trabajo muy lindo por la gente. Sé que todo esto es compartir cada semana, ayudan a evolucionar la conciencia y los seres humanos que se conectan contigo, tu comunidad. Hombre, sin duda. Es un placer estar hoy contigo. Estoy muy feliz. Es importante, pero muy delicioso, porque lo hemos reflejado en muchas cosas y en la presencia y la historia de mucha gente que nos comparte. Y por eso, qué rico que estás aquí desde tu generosidad, compartiendo estos instantes que yo sé que son bastante escasos también. Pero bueno, aquí vamos pues con este tema. Ramiro, no te pasa muy curioso que tengamos que cerrar a veces, muchas veces los ojos para ver. Sí, sí, yo creo que es lo más lindo. Es lo más lindo poder interiorizar para exteriorizar. Me parece demasiado lindo saber que la realidad no es la que realmente vemos. La realidad es la que sentimos, la que tenemos en nuestra energía, la que vibramos, con la que nos sentimos en paz, en armonía, en felicidad. Y que la cotidianidad y lo que nos tienen los oídos sordos es los que no nos dejan ver las maravillas de este mundo. Eso es cierto, eso es cierto. Y definitivamente yo creo que hay que empezar a hacer ese proceso para poder despertar y para poder conectar con los sueños que de alguna manera son como una mezcla entre razón y locura, ¿no crees? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. O sea, la única diferencia es que unos nos medicamos y otros no. Pero finalmente la vida es una cantidad de teorías que las que no compartimos nos sientan de locos. Entonces creemos que estamos locos porque no compartimos teorías. Pero lo lindo de este paso por la Tierra es que no hay una verdad absoluta. Todo es simplemente una serie de teorías y vos te vas atando o ligando a una teoría y esa teoría, si estás de suerte o estás consciente que tu teoría es la que te lleva a un camino de felicidad, de armonía, de paz, de paz interior, de servicio, de entrega, ya estás conectado con tu existencia. Qué bueno. ¿Y dónde te encontraste esa teoría, hombre, Ramiro? Pero ya eso me parece interesante. Alejo, Alejo, mira, yo venía divagando con muchas teorías. A ver, hay una cosa muy intensa que es muchas veces las teorías de los padres uno no las copia al 100, uno copia parte de ellas. Y ellos son grandes maestros que finalmente esos libros se leen cuando ya ellos están guardados por mucho tiempo. Entonces uno empieza a entender según el nivel de conciencia, no todas las cosas que te dicen. Se te cortó ahí, Ramiro. Creo que se nos fue un momento. Ok. Que muchas de las teorías que te entrega la vida, las personas, los programadores, los seres queridos, no las entiendes de momento. Pero que al final, cuando ya tú levantas tu nivel de conciencia empiezas a digerir una cantidad de información, a mirarla con mucho amor y sabiduría y agradecimiento. Entonces, si vos me decís hoy, ¿cuál es tu teoría? Son tantas. Es un acumulado de teorías hermosas que las he ido como incorporando en mi vida. Y las voy midiendo simplemente y monitoreando con mi grado de felicidad, de armonía y paz. Lo que no me genere armonía, lo que no me genere paz, lo voy eliminando. Y sin duda, lo que no genere eso no va en dirección de los sueños. Es cierto, es cierto. Soñar desde el corazón. ¿Cómo fue que titulaste hoy con tal? Pusimos un título, además, muy rimbombante, hombre. Energía y corazón para construir sueños. Es que eso suena maravilloso. Pero es tal cual, es tal cual. Yo a Ramiro les confieso que lo molesto mucho y le digo, cuando me refiero a su familia, que es la familia Midas. Porque cada día es una historia fantástica, pero yo sé que detrás de todo eso yo creo que el artífice es Ramiro que ayuda a construir tantos sueños y eso me parece fantástico. Yo miro los sueños de Andrea, hecho es una realidad. Miro los sueños de Daniel, ni qué decir, los de Albita. Y por supuesto los tuyos propios. Y digo, bueno, es que esto ya se sale de los parámetros normales, entre comillas, y esa es la delicia precisamente, que se salga de esos parámetros normales. Porque en la normalidad a veces nos quedamos enredados en muchas cosas. A mí muchas veces me llegan pacientes y me dicen de principio, hola, mira, yo estuve donde el médico normal, luego yo soy la normal. Y eso ya es fantástico, ¿no? Fantástico. Así es, así es. Yo creo que la vida, finalmente, la vida para mí ha sido muy básica. O sea, hay una vida teórica que es muy compleja, hay una vida de la mente que te complica mucho el diario vivir. Hay otra vida que es demasiado simple, que es sintiendo las vibraciones. Y si tú vas guiado por tus vibraciones, simplemente la vida es ligera. Cuando uno va atado a los apegos, a la vida social, la vida cotidiana, en el que dirán cómo me presento, cómo estoy, cómo me muestro, cómo me hago aceptar de la sociedad, finalmente ahí es donde la vida se vuelve compleja. Porque cada ser humano que está en la tierra tiene unas programaciones, unas limitaciones y unos miedos. Entonces, finalmente andan ocultando para que no le descubran su rinconcito, su cuartico oscuro de los miedos. Entonces, no hay gente enojada, no hay gente brava, hay gente que tiene miedos. Tienen miedos a que le descubran sus debilidades, tienen miedo a que le descubran sus pasados, sus frustraciones, sus angustias, sus tristezas, y muchas veces generan unas barreras grandísimas de unos témpanos de hielo para que tú no profundices en ellos. Pero cuando tú abrazas los miedos, cuando tú dices, soy yo y es mi propia evolución, finalmente la vida se vuelve muy linda, se vuelve muy tranquila, porque no tienes que trabajar por muchos, trabaja solamente por ti. Qué lindo eso, Ramiro. Bueno, entre otras cosas, conozco algunos daticos de tu historia y porque hemos compartido, como ya puedo decirlo, como muy buenos amigos, por fortuna me incluyo, aunque no me lo hayan autorizado, pero me incluyo dentro de esos buenos amigos con Ramiro. Estás más que autorizado. Ya te puedo pasar la cuenta de servicios de la casa, ya puedes pagar, sin problema. Bueno, ex amigo. Hablas de vibraciones, de frecuencias, de ese tipo de situaciones que llevan a que los pensamientos y las emociones se fabriquen en positivo. Y sin duda yo creo que debe haber habido algún momento muy especial en tu vida, Ramiro, que haya marcado como un punto de inflexión donde tú dijeras, a partir de este momento yo empecé a vibrar en frecuencias altas. ¿Hubo algo como eso? ¿O qué identificas tú como algo muy profundo que te llevó a empezar a pensar en positivo, afirmativamente y de una manera constante y disciplinada como lo haces? Ven, mira, Alejo, yo creo que eso viene muy desde mi niñez. En mi familia teníamos una abundante pobreza. Entonces, en esa abundante pobreza lo único que teníamos eran sueños. Y eso era hermoso porque teníamos por qué trabajar, por qué luchar, por qué levantarnos, por qué soñar. Todo estaba por hacer. O sea, cuando uno tiene todo hecho, la tristeza lo agobia. Pero cuando todo está por hacer es magnífico. Cuando vos te levantás y sabes que todo está por dibujar, todo está por plasmar, es demasiado entretenido el día y la vida. Entonces, ahí arrancó todo. Pero una de las situaciones complejas que me tocó vivir de pronto y fue las que más me enseñaron, es que a mí de niño me estaban vendiendo una falsa teoría que la felicidad estaba en la riqueza, que la felicidad estaba en la prosperidad, que la felicidad estaba en tener una cantidad de juguetes o una cantidad de cosas vanas para ser feliz. Entonces, yo salí como un loquito por la vida buscando esas banalidades que creían que iban a ser el destino de mi felicidad. Cuando ya tenía una edad como de 30, 33 años, empecé a conquistar lo que mi mente alcanzaba a crear, porque finalmente eso no es más, los sueños no es más que la capacidad de tu mente, de lo que ha vivido en su entorno. Hay gente que dice, mi mayor riqueza es tener una casita. Hay gente que dice, mi mayor riqueza es cuando compré un carrito. Mi mayor riqueza, y entonces cuando compran el carrito, ya empiezan a hablar duro y el ego les sale a flote. Y entonces uno dice, pero ¿cómo así? ¿Qué le pasó si hasta ayer era todo querido y ya hoy que compré el carrito se volvió todo jodido? Y claro, porque es que le entregó el poder de la felicidad al ego. Y cuando el ego coge el control, se cree el súper poderoso en este plano de la Tierra. Pero realmente es simplemente una felicidad falsa. De hecho, nunca se me va a olvidar en un live que hicimos anteriormente que me hiciste, algunos de los momentos más felices de mi vida fueron precisamente cuando tuve quiebras, ¿no? Total, total. Claro, siempre lo he dicho. Y hablaba esta semana con unos amigos que estaban pasando por una situación difícil. Y ellos me decían, o sea, tenemos mucho dolor, tenemos mucha angustia, mucho miedo, porque quedamos en ceros. O sea, quedamos otra vez ilíquidos y para volver a arrancar. Después de la pandemia, después de todo lo que ha pasado en el país, de las manifestaciones, todo se me juntó, la situación se complicó. Luego los problemas de transporte internacional, los proveedores en el mundo, las materias primas, o sea, todo un completo caos. Y me decían, estamos en un estrés total porque todo se fue a pique. O sea, vamos a tener que arrancar de ceros. Y yo les decía, qué privilegio tan grande tienes. Porque ya estás con una misión grandísima para volver a construir. El ser humano vino al mundo solamente con una misión, ser feliz a través de lo que construyes. O sea, no hay más misiones. No le voten tanto cuento. O sea, para mí, cuando entendí que el mejor estado no era el de riqueza ni el de pobreza, sino el de armonía y paz. La armonía y la paz no se encuentran sino en tu interior y en tu estado de tranquilidad. Entonces, ahí arrancó todo. Con estos amigos me decían, ¿cuál fue el momento más difícil de tu vida? Cuando yo empecé a buscar la felicidad a través de la prosperidad. Porque yo llegué a un momento bajo mis pequeños pensamientos de prosperidad. Porque es que la prosperidad simplemente son lo que tú ves en tu entorno, el modelo que tienes para seguir. Entonces, en todos los niveles socioeconómicos en que vivas, siempre va a haber un modelo a seguir en tu familia, en tu barrio, en tu comunidad, en tu empleo. Yo quiero ser como mi jefe. Entonces, si yo tengo una tiendecita y trabajo para un señor de la tienda, mi mayor riqueza es comprarle la tienda a mi patrón. Entonces, todos, o sea, todos, el que es auxiliar de conducción y que le hace la segunda al conductor del bus, el mayor sueño es comprar el bus al patrón. Finalmente, el ser humano tiene una cantidad de vacíos y no es más de lo que piensa y lo que anhela. Pero lo que anhela no es ni siquiera lo que es real. Entonces, en ese momento, cuando yo empecé a buscar una prosperidad, que era una prosperidad realmente creada por mi mente, creada por la sociedad, yo llegué... ¿Perdón? ¿Condicionada completamente? Totalmente condicionada, pero con unas condiciones muy equímeras, muy básicas. Yo llegué a ese momento donde yo quería tener cuatro cosas en mi vida. Las conseguí que eran muy básicas. Realmente tenía unos sueños muy pequeños porque yo era muy pobre para haber soñado eso. Y cuando yo llegué a tener esas cuatro cositas, entré en depresión. Y entré en depresión simplemente porque decía, ya tengo todo y ¿qué sigo haciendo? ¿Qué iba a hacer de mi vida? Llegar acá fue una literal trampa que me tuve entretenido durante 15 años. O sea, porque salí a perseguir la felicidad en algo material en la cual yo llego y descubro que acá no estaba la verdadera armonía y felicidad. Y alguien me decía, creo que era mi esposa en su momento, pero tienes todo. O sea, tienes absolutamente todo. Tienes el carrito que querías, la casita que querías, la familia que querías y ya estás con la tranquilidad de que puedes comer tus dos o tres comiditas al día sin tanto esfuerzo y sin tanto estrés. Y en ese momento yo decía, me hace falta algo que perdí. Yo decía en ese momento, me hace falta algo que perdí. Perdí la pobreza. Y esa pobreza me mantenía vivo. Esa pobreza me mantenía enérgico. Esa pobreza me mantenía entusiasmado. O sea, las ganas de salir adelante. O sea, esa fuerza que le ponía a cada día en que me levantaba era absurda. Y cuando esa fuerza, detrás de esa necesidad, la necesidad la llena, la fuerza cae. Te vuelves cómodo. Dicho de otra manera, Ramiro, es bendecir y abrazar también esa pobreza, ¿no? En este momento es que me parecen súper oportunas esas palabras que estás diciendo porque sin duda hay una onda extraña, una frecuencia extraña que está vibrando en nuestro país a raíz de toda la situación actual y obviamente mirando lo que se viene próximamente en cuanto a elecciones. Entonces, hay gente que está angustiada, literalmente angustiada. Yo veo gente realmente en estados de ansiedad generalizada por este tipo de situaciones. ¿Y qué decirle a esta gente? Porque muchos están pensando, bueno, ¿y qué va a pasar si gana este o aquel o aquel otro? Y finalmente están casi que empeñando su felicidad en un resultado como estos. ¿Qué podemos decir? ¿Cómo hacemos para seguir conservando esa energía y ese corazón para seguir construyendo sueños independientemente de quién sea el que vaya a dirigir este país? Yo creo, Alejo, y me lo han preguntado muchísimas personas, ¿qué va a pasar si gana A o si gana B? Y yo les decía a ellos lo único que no podemos perder, así perdamos nuestro candidato preferido en la fe. No podemos perder la fe, no podemos perder la esperanza, porque en los momentos más críticos de la vida es donde se cosechan las más grandes oportunidades. Claro, claro, qué bonito eso. Creemos, creemos que somos habitantes creados por una casa que se llama un gobernante, pero finalmente el gobernante es un simple administrador nuestro. Él gobierna lo que nosotros entregamos. Entonces, si hay que saber elegir para tu tranquilidad, pero no puedes salir corriendo, porque los miedos que tienes solamente te destruyen. ¿Cuándo me sacarían a mí de mi país que amo? Nunca. Qué maravilla. Nunca, nunca, porque es que la fe no la pierdo. Simplemente cambiarán las oportunidades. Pero este es nuestro país. Esto es lo que amamos. Aquí crecimos. Aquí vibramos. Yo soy de un pueblito y en una conferencia que daba hace unos días me decían, ¿cuándo vuelves tú a tu pueblo? Y yo le digo, cuando me siento perdido. Cuando siento angustia quiero volver donde fue mi niñez y voy a encontrar esa paz y esa armonía que tenía cuando era niño. cuando las preocupaciones eran mínimas. Entonces el niño interior quiere que lo vuelva a llevar allá a sentirse tranquilo y pleno y en compañía de sus amigos. Pero resulta que yo voy ahora y no encuentro los amigos. Entonces salgo en busca de los amigos y me encuentro soy yo. caminando solo y entendiendo la vida y dándole gracias a la vida a Dios al universo a la energía porque basado en lo que viví soy lo que soy. Yo creo que... No hay ningún presente sino un pasado. Sí, sí, sí. Sin duda ahí está la magia. Eso que está por revelarse pero que está esperando ese mago interior que todos llevamos dentro. Ese que es capaz de despertar una sonrisa con todo lo que está ocurriendo y con todo lo que pueda estar alrededor de tal forma que siempre esa sonrisa genere un proceso alquímico en el otro que le permita otra vez contraer ese corazón con fuerza con alegría con mucha felicidad y por supuesto volver a recuperar la confianza y la perseverancia. Ramiro si nosotros pensamos en que queremos construir ¿qué dirías tú que es lo más fundamental? ¿qué dirías tú que deberíamos tener como herramienta básica para partir y poder construir de verdad? ¿qué es para mí construir de verdad? Lo primero que yo tengo que construir es mi fe. Si yo tengo fe en mí mi autoestima está alto. Tengo que construir mi propia felicidad. Tengo que construir mi pareja. Tengo que construir mis hijos. Tengo que construir mis sueños. Realmente una de las grandes misiones que tenemos en la tierra y ¿a qué vinimos a la tierra? para construir. O sea, tú tienes que construir tu propio templo, tu propio castillo. Nadie, absolutamente nadie va a construir por ti. Absolutamente nadie. O sea, tú solamente construyes bajo tus vibraciones. Tú construyes bajo tus sueños. Tú le pones el corazón a la construcción. No podemos construir la casa que soñó el arquitecto. Tienes que construir la casa de tus sueños. No puedes construir la familia que tiene mi vecino. Construye tu propia familia. ¿Cómo te soñaste tu familia? ¿A través de qué miedos construiste tu familia? ¿Qué tuviste que vencer para llegar a la construcción de todos esos sueños? El de la familia, el de la empresa, el de los amigos, el de los núcleos. Todo eso, yo creo que ya ahí está inscrita una cosa que es, yo diría, casi que de inspiración. Una idea que va mucho más allá de una idea natural y normal, digamos, lo de esta forma para enriquecerla desde el corazón. Ayer hablábamos, curiosamente, en una charla que estaba dictando ahí en el sitio donde trabajo, hablábamos sobre la fuerza de creer y recordábamos ese librito tan especial que es El caballero de la armadura oxidada de Robert Fisher. Y hablábamos, ah, no, no, eso es una cosa fantástica. Y entonces, esos castillos, ahora que tú mencionas esos castillos que construiste porque era el castillo del silencio donde te interiorizabas, donde te encontrabas contigo mismo, ahí en tu pueblito, después venía el castillo del conocimiento donde precisamente a partir de ese silencio y de poder introyectarte volvías a escuchar esa fuente de la que nunca te debiste separar para finalmente encontrarte con ese castillo de la voluntad. Yo creo que de alguna manera, Ramiro, tenemos que recorrer esos castillos para poder generar eso que queremos construir o no. Sí, yo creo que todo parte a través de la conciencia. Muchas veces uno anda divagando en el mundo buscando cosas que no existen. Entonces, cuando tú vas a la base de la naturaleza, vas a la base de la vida, vas a la base de la esencia, encuentras una realidad muy simple. O sea, para mí, cuando yo quería construir una familia y soñaba con ser padre muy joven, construí mi familia. pero lo lindo de construir la familia fue haber vivido en los primeros años en una quiebra total porque me dio la oportunidad de compartir con mis hijos, con mi esposa. Donde yo hubiera tenido una compañía grande o en ese momento hubiera sido un alto ejecutivo, de pronto me hubieran robado el privilegio de haber visto crecer mis hijos. Y cada día, cada día, cada día, siento que he vivido los días como si fueran el último. y el día que coincida me iré feliz por haber vivido pleno. Qué maravilla eso, qué maravilla eso. Guau, menos mal que esto queda grabado y de una vez le contesto a quien estaba preguntando por ahí, queda grabado en el Instagram TV, queda grabado en YouTube. Así que, es que estas charlas con Ramiro son de escucharlas muchas veces y de extraerles ese juguito sabroso que queda guardado en esto. Alguien decía, Ramiro, que un soñador es el que es capaz de ver en el gusano las alas de la mariposa. ¿Qué piensas de eso? Perfecto, perfecta apreciación. Como lo decíamos, de pronto creo que hasta en el live anterior, el señor que tallaba el palito, el tronquito, y el niño pasó para el colegio en la tarde, en la mañana, y cuando volvió a pasar en la tarde le dijo, hay que estar escorpiendo, este, cómo sabía que había un caballito dentro. Qué bien. Esos caballitos que hay dentro de nosotros, solamente nosotros somos capaces de descubrirlos. Qué bien. Es un ser humano muy bello y ella no sabía dónde iba a encontrar la felicidad y uno muchas veces cae en ese juego de buscar la felicidad en las frustraciones del otro. Entonces, siempre fue mi coequipera y me ayudaba en lo mío y siempre era con el pretexto de me tienes que ayudar para poder sacar esto adelante, pero ¿dónde quedaban los sueños del otro? De pronto yo soñaba con ser un emprendedor, pero ella soñaba con ser una artesana y artesana de pasión. André, yo soñaba con ella que fuera una negociadora internacional y que viajara por el mundo a atender los negocios, pero ella soñaba con ser una creativa, y una creativa que no le interesaba en el dinero y Dani lo formé desde niño para ser el sucesor y el gran ejecutivo que quería que fuera y en pandemia me dijo quiero ser un DJ y me daba mucha risa abrazar y decirle viaja por el mundo y entregale felicidad al mundo que es más importante que hacer dinero. Qué bien y ahora tiene yo no sé cuántos conciertos programados ya, ¿no? Qué locura, qué locura, pero es también tener claro, tener muy claro que los sueños tuyos son los que tú debes de construir. Claro, por supuesto. No los que yo quiero que construyas. Finalmente, renunciar a tu programador, renunciar a trabajar por los sueños del otro es la verdadera armonía y paz que anda buscando en la tierra y no quiero decir con esto que todos tenemos que ser emprendedores, jamás, jamás. La vida del emprendedor es el tipo que quiere trabajar por menos de un salario mínimo 24 horas del día y no descansar ni domingos ni festivos y el que lo disfruta se lo goza, se lo goza, pero el que no disfruta de ese nivel de estrés es mejor que trabajar en una gran compañía. Claro. En mi compañía yo siempre les digo ¿cuáles son tus sueños? Yo te digo los míos. Venámonos. Yo trabajo por los tuyos, tú trabajas por los míos y cuando todos vamos escalando todos estamos felices. ¿Hasta cuándo? Hasta que podamos. Cuando encuentres otro sitio para seguir construyendo sueños te doy un abrazo y te despido con amor. Pero no voy a opacar tu crecimiento por mi comodidad. Mi comodidad no puede estar por encima de tu felicidad. Hablábamos una vez con Andrea precisamente en ese podcast que hicimos sobre los sueños, ¿recuerdas? Y decía... El arte de soñar, qué lindo. El arte de soñar, qué maravilla, una fantasía, eso realmente fue una cosa maravillosa lo que hicimos y lo que salió después, eso yo creo que fue fantástico y sigue dejando de hablar. Por cierto, por ahí lo pueden encontrar fácilmente. El arte de soñar, hoy precisamente lo escuchaba, hay cosas que yo mismo me contagio y yo empiezo a escucharlo y yo decía qué información bajó ese día tan linda. Sí, sí, sí. Yo creo que es que son momentos de verdad de inspiración y momentos en los que los corazones se encuentran más allá de cualquier cosa. Ramiro, hay gente que cuando intenta ir por sus sueños se siente fatigada y tal vez por muchas cosas que han ocurrido en su historial de vida y por supuesto eso lleva a que muchas veces la pasión y la entrega tengan que vencer esa fatiga. Pero qué decirle a esta gente que ha intentado en muchas ocasiones y finalmente llega un punto en que se siente como te digo fatigada, cansada, casi a punto de tirar la toalla. Yo creo que no están haciendo desde el corazón y compasión, están haciendo es por suplir una necesidad, es por solucionar una deuda, es por conquistar un sueño que no era de ellos, era de otros. Cuando tú haces compasión, compasión, lo que quieras emprender, lo que quieras construir, no importa lo que pase, tú vibras con esa energía. Todo es una energía, o sea, todo es una energía. Lo que tú haces por obligación genera cansancio. Lo que tú haces sin el amor, sin el gusto, solamente por la necesidad, no es la hora de eliminarlo de tu vida. Pero cuando tú haces las cosas por pasión, eso es una llama que no se apaga, o sea, es algo incalculable. Tú no sabes la fuerza que le metes, no importa el horario, no importa quién, no importa si te pagan, si no te pagan, o sea, tú lo haces con un amor y una pasión, que cuando eso se vuelve una fuente de ingresos, el éxito te atropellará y no hay de dónde cogerte. Yo creo que muchas veces nos equivocamos en lo que queremos hacer. Nos ponen en líder de darles hace esto que esto da dinero, con eso consiguió dinero tal persona. A un primo le fue tan bien y le fue tan bien porque él era apasionado de eso, pero porque me va bien trabajando en lo que otro soñó, me va bien en lo que yo disfruto. ¿Qué es irte bien? Hay que empezar a categorizar qué es irle bien a uno en la vida. Hay familias que dicen es que a mi hijo no le va bien y uno lo ve feliz. ¿Qué es irle bien? Para ti ir bien es porque tú viviste una niñez o un pasado de crisis y de pobreza y no le ves riqueza, pero para él la necesidad de riqueza no es la felicidad. Irle bien es estar en armonía. Irle bien es tú llegar a tu casa encontrar a tu hijo feliz haciendo lo que le apasiona y que te abrace y que no vea la hora de levantarse a continuar haciendo lo mismo. ¿Y cuánto te dan de dinero por eso? Cero, pero estoy feliz. Yo los abrazo y me da risa. Qué alegría. Y serías capaz de levantarte y tomarte una botella de agua y no comer sino una comida al día haciendo lo que haces. Dices, cuando hago lo que me fascina no me da hambre, no me da sueño, no me da frío. entonces es como empezar a desmitificar la palabra éxito. Claro. Cuando tú le quitas el velo a la palabra éxito y conectas con tu pasión, con tu energía, con tu felicidad, todo cambia. Entonces, una persona con escasos recursos no sería feliz. Sí es feliz, muy feliz, tiene menos en qué entretenerse, tiene menos cosas que cuidar. Una persona con bastante dinero no sería feliz si hace lo que ama, si lo hace para el servicio, si lo hace para su felicidad, si lo hace con pasión, va a ser muy feliz. Es una decisión, es un estilo de vida, no es un destino. Bien. Voy a transmitirte una inquietud que me pareció muy interesante que pusieron por aquí y es que muchas veces nos dedicamos a trabajar por los sueños de otros y sin duda que eso también puede ser un signo de riqueza y de prosperidad porque también eso te puede hacer feliz perfectamente. Pero si alguien decide un día, bueno, he trabajado mucho por los sueños de otros, ahora me toca por trabajar por el mío, ¿cómo cojo el impulso? ¿Cómo recupero la pasión para hacerlo? ¿Cómo me meto de lleno en eso que he elegido como la catapulta para llegar a eso mucho más grande que he visualizado como mi propio sueño? Yo creo que todos estamos en esta vida capacitándonos. Lo que tú estás haciendo hoy a lejos no fue que entraste a la universidad y fuiste exitoso, lo tenías de niño. Simplemente la universidad es otro proceso más en tu etapa adulta para poder cristalizar tu sueño. Pero uno desde que nace empieza a construirlo. Uno desde que nace, cada episodio, cada momento, cada segundo, cada palabra, cada integrante de tu familia, cada compañero de tu colegio, tú simplemente tienes tu energía y tu oído puesto a seguir acumulando esa cantidad de experiencias para luego explotar esa explosión de felicidad. Qué maravilla. Pero uno lo dice, yo me entrené, no es que yo fui a la universidad y hice esto. No, no, tú fuiste a la universidad de la vida y empezaste a entrenarte desde que naciste. La vida no es sin causa y efecto. Claro. A mí me dicen, ¿y cuándo empezaste tú con este proyecto de emprendedor? ¿O cuándo empezaste tú a entender esto? Desde siempre. Desde mi primer día que hice la primera inhalación en la tierra. Cuando elegí esa familia donde quise venir. Cuando me abrazaron esos seres tan lindos que me recibieron ese instante uno de mi existencia empezó mi película. Ahí empecé a escribir el libro de la vida. ¿Y cómo terminará? Como termine. Lo más importante es estar consciente como lo vivo. Qué bonito eso. Ramiro, intuición más que deseo. Conciencia. Conscientes. Cuando tú estás consciente. Porque es que la intuición se me vuelve muchas veces emocional. Vos decís, estoy como con una intuición como que va a llover. ¿Y qué pasa? Es que no voy a ir porque siento como que tengo un presentimiento que... ¿Y qué pasa? Todo lo que tienes que vivir lánzate al vacío sin temor. Que eso te va a llevar a construir lo que tú sueñas. Pero el miedo jamás te va a llevar al destino del éxito. El miedo jamás te va a llevar al destino... Al destino del éxito. Qué maravilla. Excelente. Estas pildoritas de sabiduría que nos dan yo creo que de verdad son absolutamente invaluables. Yo en serio me quito el sombrero porque cuando te escucho hablar Ramiro veo toda la vida tuya manifestada en estas pocas palabras y la facilidad que tienes para traer esas historias, esas anécdotas, esos movimientos de la vida y convertirlas en algo realmente productivo, en algo que en verdad alimente los corazones de muchos que escuchan este tipo de charlas y estoy convencido de que muchos de verdad se acercan luego a decirnos mira qué maravilla cuando escuché ese live, cuando escuché esas palabras definitivamente algo hizo click en mi interior y cambié mi perspectiva de la vida. Eso yo creo que ya es suficiente regalo y de verdad que de nuevo yo sé que lo estoy agradeciendo no en mi nombre sino en el nombre de todas estas personas que están aquí en este momento casi 300 personas conectadas y que nos enseñan de verdad Ramiro a pasar del temor a la certeza interior y eso yo creo que no tiene precio eso es muy, muy, muy bello de tu parte y yo sé que de alguna forma estás tocando muchos de esos switchecitos que se van a mover esta noche. Ramiro más que metas propósitos o no? Sí la vida es un propósito tienes que andar por un propósito y para mí son victorias tempranas no pongas victorias a largo plazo victorias tempranas que es una victoria temprana poder disfrutar ahora que llegues a tu casa y abrazar a tu hijo victoria temprana es encontrarlo despierto y si está despierto gózatelo porque puede que mañana no tengas esta oportunidad que bien victorias tempranas es poder dar gracias por el elemento que tienes hoy mañana puede que no haya pero hoy lo tengo y si no lo tienes hoy no te preocupes que la vida es temporal nada absolutamente nada es definitivo cuando yo tengo esos días que yo digo que rico voltear esto simplemente pienso es temporal y cuando empiezo a analizar la temporalidad y mirar en el tiempo exacto que va a pasar cualquier episodio me doy cuenta que paso por un semáforo me monto al carro saludo a una persona y encuentro algo que me inspira y borro la limitación de mi mente que es simplemente un miedo a una frustración algo me despertó para evolucionar pero la vida es perfecta la vida es hermosa sino que andamos persiguiendo unos ideales que no existen y dejamos de disfrutar el presente que es en el único que vas a permanecer el resto de tu vida yo creo que una de las herramientas más importantes Ramiro para conectar con el corazón para ponerle esa energía para construir es la capacidad de visualizar ¿qué es tú de eso? cuando tú empezaste a fabricar tantos sueños que has fabricado y cumplido y les ayudaba a tanta gente porque sé que en verdad les ayudaba a mucha gente a construir sus propios sueños cuando esto ha iniciado ¿crees tú que definitivamente sea clave ese proceso de saber visualizar imaginar crear escenas antes de? yo siempre le pregunto a todas las personas que pasan por mi lado que me dicen ¿cómo hago para hacer? y la primera pregunta que le digo es ¿qué sueñas? lo que sueñas te genera paz armonía felicidad tranquilidad alegría interna o te genera una angustia un vacío un miedo ¿qué sueñas? visualízate en ese momento de la vida cuando ya sientas que adquiriste todo lo que estás soñando hoy ¿cómo te sientes? ¿quiénes están a tu alrededor? de pronto lo que estás buscando lo vas a cambiar por tu familia lo vas a cambiar por tu salud lo vas a cambiar por tu armonía por tu paz interior ¿sientes que en ese destino o en esa meta que vamos a encontrar porque lo vamos a encontrar? se nos fue la luz para que me la aprendan de nuevo pero nos vemos ¿cierto? eso es para visualizar ¿ves? para visualizarnos sí, sí, sí cuando ¿cómo es que dices tú? cuando cierro los ojos es que me veo es que empezamos a ver así es correcto entonces cuando yo me encuentro con cada ser o cuando empiezo a construir mi nuevo proceso mi nueva evolución empiezo a visualizar que quiero alcanzar con ello porque muchas veces uno anda viviendo un presente sin tener ni siquiera claro cuál es el destino vos nunca te vas para el aeropuerto sin saber a qué destino no vas a llegar jamás sales de tu casa a decir no sé para dónde ir muchas veces sales y dices voy no sé para dónde ir pero siempre tienes un destino siempre tienes un destino entonces empezar a visualizar los sueños qué sueño dónde quiero llegar qué quiero hacer cuando alcance eso qué voy a sentir ahí arranca la vida qué bien o sea cuando tú dices con un hijo voy a tener un hijo sí ese hijo simplemente va a ser tu niño interior que en los primeros años no va a ser más nada sino que llenarte tus vacíos al que le vas a dar todo lo que no tuviste al que va va a opacar todos los miedos que tienes de adulto porque ese niño finalmente no necesita nada él viene a llenar a sanar tus miedos a sanar tus frustraciones tú le vas a dar todo lo que te frustra y mientras más le das más te sanas y después le exiges que sea perfecto si le enseñaste fue a través de tus miedos entonces luego déjalo volar porque tiene que vivir el mismo proceso claro claro qué delicia eso qué delicia extender las alas y no encontrar limitaciones entre otras cosas porque desde allá arriba se ven los contextos y no los textos es decir que tenemos una visión mucho más global y no nos quedamos en la visión de un punto sino que realmente ampliamos mucho nuestro conocimiento y esa posibilidad de extender esa conciencia de la que estás hablando yo creo que ya eso es absolutamente básico aquí viene otra cosa mucha gente tiene temor de compartir sus sueños tú que le dirías a esta gente es bueno compartir los sueños o no cuando los declaras ya son qué bien qué bien cuando los guardas es que tienes miedo y si tienes miedo de contarlos mucho más miedo vas a tener de vivirlos ya Dios mío bendito sin palabras esas sí las sacaste del estadio no no qué maravilla hombre qué maravilla bueno alguien decía que el eco de los decretos es la imaginación y cómo cómo lograr que ese eco realmente no solamente se te devuelva a ti sino que en tu sueño incluyas a muchos más y que esas vibraciones altas puedan realmente construir es que muchas veces Alejo y todos los que nos acompañan porque tengo un poco de amigos ahí escribiendo que los amo un saludo para todos por cierto están preguntando por tu libro que cuándo va a ser lo vamos a sorprender un día de estos lo vamos a sorprender porque de pronto tienen muchas expectativas conmigo y yo soy un ser humano igual a ellos o por debajo entonces simplemente entrego con amor lo poco que hago bien bien yo creo Alejo que muchas veces se vuelven sueños egoístas porque cuando tú sueñas piensas en ti solamente pero también debes de pensar en tu entorno para mí los sueños tienen muchos frentes para mí los sueños tienen muchas categorías cuando yo logro algo no quiero atesorar nada es que puedo servirle al otro cómo puedo acompañar al otro porque nada absolutamente nada lo único que tú puedes hacer solo es soñar rayar visualizar interiorizar trabajar pero ojo que cuando cuando tú empiezas a construir construyes con energía que te rodea o sea que tú 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 eres lo que eres por con quien compartes tú no serías nadie o no serías esa persona que eres si no tuvieras un entorno que te acompaña una ciudad que te abraza un país que amas que te inspira un mundo que te acompaña cada cosa cada cosa que tú vives no te no empieces a alardear que tú eres el único no es que hay tantas personas a tu lado que te inspiran hay tantas personas a tu lado que te apoyan hay tantas personas a tu lado que te acompañan hay tantos maestros de amor como hay tantos maestros de dolor que te motivan tú eres simplemente el resultado de un entorno que cultivas a través de un sueño que bien estoy aquí medio conteniéndome porque es que me dan ganas de preguntarte 50 mil cosas pero también me dan ganas de quedarme callado para seguir buscando esas perlas me encanta me encanta de hecho por aquí ya están sugiriendo oye por favor que este invitado tan especial siga estando en muchas ocasiones ahí te dejo la inquietud porque ya saben lo difícil que es Ramiro y de verdad que me siento muy honrado porque yo sé que Ramiro no es mucho de salir continuamente en esto de las redes y todo esto pero lo haces con una virtud muy especial y es que yo creo que el más elocuente es el que no tiene que hablar mucho para decir muchas cosas y creo que lo estás haciendo de una manera maravillosa Alejisto me da pena salir mucho porque es que no se respeta tanto conferencista eso que hay en el mundo hay tanta sabiduría en tantas personas que yo simplemente comparto lo básico de la vida lo mío es muy básico lo mío es el lenguaje de vivir en paz en armonía en tranquilidad trabajar por los sueños o sea cuando hablemos de lo básico me llamas a mí eso está bien Ramiro yo creo que una de las características más importantes de un soñador es tener paciencia y yo digo que la paciencia es la ciencia de la paz y esa ciencia de la paz también debe ir acompañada de una fecha de caducidad para esos sueños ¿no crees? sí yo creo que es primero estar en paz porque tú con miedo solamente corres cuando tú tienes miedo vas en un afán desesperado sin saber a qué destino vas a llegar pero cuando tú estás en paz en armonía trabajando con un propósito más elevado que el propósito básico en el que todo ser humano le enseñan que tiene que perseguir entonces tan simple como mirar lo que voy a soñar lo que voy a hacer lo que voy a construir ¿cómo lo voy a disfrutar? hay parte de todo y después si ya estás disfrutando del proceso si estás vibrando con lo que haces solamente perseverancia perseverancia yo siempre le digo a los emprendedores cuando montes un proyecto de emprendimiento si en el primer mes lograste comer ganaste la primera meta volante y en el primer semestre logras superar la nómina que te ganabas en la empresa donde estabas ya eres ganador ya eres un independiente y si en el resto de la vida disfruta lo que vas a hacer en contraste el éxito y si a eso le vas a meter más ingredientes de prosperidad de lo que quieres meterle simplemente son maquillaje que se le pone a la vida para uno verse más bonito pero la esencia es lo que digo ayer hablábamos en esa charla de que hay una fuerza electromagnética es decir siempre perpendicular a una fuerza eléctrica hay un campo electromagnético y pensamientos son lo eléctrico los sentimientos son lo magnético es decir que cuando tu corazón atesora tu mente ya eso casi que es garantía para conservar la fe la creencia pura y a partir de eso realmente construir los sueños cómo hacer cómo hacer que ese campo magnético permanezca que no se extinga ante los primeros intentos y cómo lograr también que ese campo electromagnético sea lo suficientemente abarcante como para que ese sueño nos trascienda en lo personal y podamos tocar muchos otros corazones y podamos también ayudar a realizar otros sueños que entre otras cosas es parte de mi sueño cuando hacemos estos lives que a mucha gente les llegue esta información y que a partir de eso y a través de lo que está ocurriendo muchos logren encontrar esa lucecita que estaban buscando ese ese cerillo que se encendió en un momento preciso donde todo parecía oscuro Vealejito me voy a me voy a rayar un poquitico más listo me voy a rayar un poquitico para mí para mí la vida debemos de trabajarla más desde una energía o de una conciencia o desde un estado más supremo más elevado más si lo miramos desde la energía desde la energía si lo miramos desde la espiritualidad desde el estado más elevado de tu espiritualidad si lo miramos desde la conciencia desde el estado más consciente porque finalmente para mí la vida la divido prácticamente en tres entonces está la parte consciente de tu vida la parte energética la parte más evolucionada que ahí es donde está la real verdad la mente la mente para mí en mi teoría piensa en positivo y en negativo entonces o te tiene en una felicidad total o en una tristeza mortal es todo se va a acabar o todo está perfecto y el cuerpo es un vehículo que tú lo hiciste como haciendo una cerámica le fuiste poniendo barro tu cuerpo no es más en las teorías que he aprendido y me han enseñado y que he visualizado tu cuerpo no es más de lo que tú has construido a través de unos alimentos que le entregas tu cuerpo no es más de lo que comes es algo físico es algo físico y tu mente es emocional pero tu conciencia es la verdad entonces cuando yo me dejo gobernar por mi mente mi mente me tiene arriba o abajo o es de noche o es de día o esto se acabó este país se acabó con lo que está pasando o este país se arregló con el que quedó este país está en la mejor condición me llegó una enfermedad y ya voy a morir esto se acabó se acabó y reúne toda la familia y hacen el duelo como si ya se hubiera muerto y no están disfrutando los días que le dieron de vida claro entonces la mente es simplemente estados emocionales el cuerpo es lo que tú has construido y la conciencia o la energía es la que trasciende entonces cuando tú vives consciente te das cuenta que ese vehículo termina pero que tu evolución continúa entonces no hay temor no hay temor no hay temor de nada porque los temores son de la mente y la mente tiene códigos de lo que tú temes hoy no se puede realizar sino el 10% esto se va a acabar en el grado más elevado sería el 10% de lo que tú estás pensando entonces cuando yo me devuelvo a los miedos que tuve en el pasado me doy cuenta de que nada se cristalizó este vehículo termina pero tu evolución continúa me quedó sonando poderosamente esa frase me encantó Ramiro te voy a proponer que hagamos un juego hombre ya para ir terminando porque infortunadamente cuando cuando estamos sosteniendo una charla como esta no nos damos cuenta y de un segundo a otro se pasó esta horita tan sabrosa tan maravillosa pero te voy a proponer que terminemos con un juego yo te empiezo una frase y tú la terminas ¿te parece? o sea me fuiste de trovador dale pues no pero de trovador de la vida o de rapero dale pues en eso si ya yo quedé descalificado o sea que no puedo ni el lugar dale primero la vida es un sueño una felicidad que bien la familia es la base de la existencia los hijos son pierdes pierdes todo los hijos es primero la evolución de tus miedos y después la ilusión de tus sueños wow 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 épale esa no le digo que es que no me dejan coger impulso siquiera la empresa es un vehículo para el servicio de todos el dinero es el dinero es simplemente un medio es un medio no es el éxito ni la felicidad la pobreza es la pobreza es física después de que no pierdas la pobreza mental la espiritualidad la de tus sueños la pobreza es pasajera va de paso la alegría es un estado wow no un destino una mirada es si es consciente es un acierto si estás perdido una confusión los lujos son los lujos son el privilegio que te das cuando trabajas por ellos pero efímeros llegan y pasan la música es la armonía del espíritu y el espíritu es la evolución la verdad es el paso por la tierra mi país es es mi templo sagrado que tenemos que cuidar porque aquí viví aquí nací y soy por donde estoy los que viven en Cali tienen una cultura un ambiente una gastronomía unos sueños los que viven en el interior en Bogotá tienen otra cultura otros sueños y cada país y cada cultura es una energía en la cual todos nos unimos a disfrutarla no la podemos perder que bien te voy a transmitir una que pusieron aquí la sonrisa es la sonrisa es la riqueza más grande que tienes cuando lo haces sincera y la paz es un estado la paz es un estado si vives en paz pueden pasar años crisis riquezas alegrías las alegrías son emocionales pero todo lo que sea basado en la paz es la realidad si estás en paz tienes todo aquí nos están bombardeando un beso suéltelas todas a ver hasta donde el éxito es mira mira aquí te están mandando todas las cosas y me encanta y me encanta que nos involucremos en ese juego porque yo creo que se trata de volver a recuperar ese niño interior que llevamos dentro y de gozarnos cada momento con cosas simples con cosas elementales y fíjense como cuando Ramiro está describiendo cada una de estas frases nunca está utilizando un calificativo negativo o peyorativo siempre está hablando en positivo y en afirmativo y esa era mi intención del juego me parece precioso terminemos con esa el amor es el amor es todo porque por el amor naces y con amor construyes wow Ramiro no me toca más que agradecerte infinitamente este momento tan grato tan maravilloso tan extraordinario valió la pena la espera jue madre buen tiempo detrás de este personaje tan maravilloso que es Ramiro este dueño de experiencias tan infinitas este dueño de un corazón maravilloso además este personaje que nos ayuda a seguir soñando y a seguir conectándonos con lo que en esencia somos Ramiro muchas 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 gracias aquí hay mucha gente preguntando cómo hacen para conversar contigo yo no me atrevo a decir nada más porque yo sé que es casi imposible pero no si es posible todo es posible mira acá estamos conversando acá estamos compartiendo en cada segundo en cada minuto cada frase que llegue cada historia que te lleves una sola frase que te lleves de esta noche es una conversación constante en el paso de la tierra en el paso por esta tierra conmigo o sea yo aprendo de ti tú aprendes de mí todos aprendemos de todos no hay una sola verdad absoluta que te lleve que bueno hombre Ramiro te llevamos en el corazón de verdad y hablo en plural porque sé que toda esta gente que se conectó aquí se quedó ávida de muchas más cosas tenemos que seguir haciendo estos encuentros porque yo creo que se trata de construir de ir edificando entre todos y de que cada una de estas frasecitas de que cada uno de estos encuentros sea ese ladrillito dentro de ese castillo que soñamos con construir y bienvenida siempre tu presencia mágica en estos encuentros hombre Ramiro Alejo muchas gracias por la invitación fue muy grato estuve muy feliz me alegraste la noche compartir contigo es aprender cada día la gente tan bella que se conectó gracias por estar ahí gracias por acompañarnos gracias por compartir y con fe y con fuerza todo es posible nada va a pasar tengan miedo que el miedo no existe un abrazo gigante un abrazo a la familia Midas ah no no me agrada no me agrada en el corazón a todos estos nos queda montado en el Instagram TV y en YouTube también así que que rico que volvamos a compartirlo y que además multipliquemos esto porque yo creo que vale mucho 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 la pena de nuevo muchas gracias Ramiro un abrazo gracias a ustedes y a todos los que nos acompañaron gracias chao chao